Bienvenidos a tu canal El Nuevo El Salvador, muchas gracias a todas esas personas que siempre llegan y me regalan su like y se suscriben a mi canal, de verdad me ayudan bastante. Y sí señores, este día les traemos el último discurso o la última pelada de cara que me le han dado a la oposición, exclusivamente a Marlene Funes, creo que fue la última del año y la mejor. Yo creo que después de esto, a esta señora, yo no sé quién la va a soportar, ni en su casa la van a querer, de verdad que le han sacado sus verdades, la han trapeado de arriba para abajo, le hicieron pedazos pues. Todo lo que mencionó, la desmintieron, le pelaron la cara y lo único que hizo fue agarrar la mano del nuegadito e irse caminando desapercibidamente para que no lo vieran de la gran ahuevada. Vamos a empezar con el video, no olvides tu like y suscribirte, vamos para el arco, así que siéntense, pongan cómodos, vamos por el video. Aquí no es si se va a usar o no se va a usar el presupuesto, aquí es que hubo una promesa de campaña por la cual se votó y por la cual yo estoy y estuve y estaré de acuerdo. Es reducir ese presupuesto ostentoso, que no va de acuerdo con el salario mínimo, que no va de acuerdo con lo que se gasta y con lo que se gana en el campo, en el sector comercio. Con eso es con lo que no estoy de acuerdo. Aquí lo que estamos diciendo es que todavía se puede reducir más el presupuesto, que todavía se puede ser más austero, que todavía se puede invertir más en otras áreas. Porque si la asamblea no lo ocupa, así como le quitaron a Educación 60 millones, esta asamblea puede darle dinero también a Hacienda para que pueda cubrir otras necesidades. Eso es lo que estamos diciendo. Lo que yo estoy diciendo aquí, como Marleni Funes, como diputada del grupo parlamentario del FMLN, es que si se criticó el monto de contratación al que tenía derecho el diputado, que era de 12 mil dólares, la lógica hubiese sido bajarlo a 6 mil dólares, no aumentarlo a 14 mil dólares. La lógica sería que si vamos a ser diferentes y así como conocíamos la supuesta corrupción del pasado, gracias al acceso a la información pública, así también podemos hoy conocer en qué se está despilfarrando el dinero y además podemos ahorrar en gastos innecesarios. Bajar el monto de 14 mil a 7 mil dólares sería lo ideal y ahí vamos a tener ahorro con esta legislatura y con la nueva legislatura, porque además son promesas de campaña que se hicieron y que fue una oferta electoral. De que si se puede, se quiere y tuvieron tres años para hacerlo y no lo hicieron. De eso se trata. Buenas tardes y gracias, presidente, por el uso de la palabra. Vaya, lo que está pidiendo Marlene y Funes aquí es que no sean tan gastones los diputados de Nuevas Ideas, que ahorren dinero y que lo demás lo den para Hacienda para que se pueda ahorrar dinero. No sabía la que le esperaba esta mujer, porque ella pagó el pato por andar metida hablando y bueno, lo que le dijo el presidente Castro fue hacia todo. Si no vieron el video de ayer, cuando cayó a Jaime Guevara, por meterse con la diáspora, ya estaba con los miados calientes, pues, y se ponía a hablar después. Le cayó, le cayó. No sabía la que le venía, pues, ahí vamos. Yo les aconsejo que se sienten, agarren su sodita, su café, porque se viene tupido. Vamos a escuchar al presidente Castro cómo la arrastra. Como todos ustedes saben, estamos en la discusión del presupuesto de la Asamblea Legislativa. El dinero que este órgano de Estado utiliza durante un año para su funcionamiento. El pueblo salvadoreño recordará el desastre de Asamblea Legislativa que nosotros encontramos en mayo del 2021. Ese desastre que no solo nos lo dejaron acá, en este lugar, que obviamente hicieron los desastrosos diputados que antes estaban acá en esta Asamblea Legislativa, los que manejaban la mayoría, los que manejaban las decisiones de esta Asamblea Legislativa. Cuando nosotros venimos acá, y el pueblo salvadoreño lo recordará, era prácticamente un chiquero lo que encontramos. Hombre, ¿qué se podía esperar de los que estaban acá? No se podía esperar nada más. Era obvio que eso es lo que nosotros nos venimos a encontrar aquí. Eran oficinas que más parecían bares o burdeles, literalmente. Estaban completamente destrozadas. Algunos exdiputados antes de irse, incluso arrancaron los lavamanos y destrozaron los baños, los migitorios, los quebraron antes de irse. Tenían aquí sus aposentos. Y como obviamente, como les decía obviamente el chiquero que nos dejaron, que era representativo de los diputados que antes estaban en esta Asamblea Legislativa, hubieran visto todo. Poco a poco, y como bien lo han dicho incluso algunos diputados y diputadas de la oposición, comenzamos a hacer algunos cambios. Uno de los primeros cambios que se hicieron son estos dos salones que están acá, también, adentro de este Salón Azul. Ahí, en el salón que ahora es Salón El Salvador, no podíamos estar aguantando la foto de un montón de delincuentes que estaban colgadas en esa pared, que representaban esos tiempos oscuros y corruptos que tanto daño le hizo a este país. Y en el otro salón que también remodelamos y los dejamos, pero de primer nivel, el Salón Prudencia Ayala, que está ahora a mi izquierda también. Remodelamos los baños, cambiamos la alfombra, como bien lo dijeron, cambiamos el piso, porque todo estaba hecho no solamente al gusto de todos esos que estaban antes acá, de todos esos corruptos que estaban antes en esta Asamblea Legislativa. Yo, cuando estaba, como, cuando yo trabajaba en el órgano ejecutivo, como secretario privado de la Presidencia, con el presidente Nayib Bukele, recuerdo que venía a esta Asamblea a platicar con los diputados que estaban antes acá, y me tocó en más de alguna ocasión ir a sus oficinas, en donde literalmente yo vi lo que ustedes, lo que yo les estaba diciendo anteriormente, donde te ofrecían desde un trago, una cerveza, un café, agua, gaseosa, lo que quisieras, y si no había, te lo mando a traer. Bueno, aquí hasta la fruta que se comían la pagaban con el dinero de ustedes, salvadoreños, de ustedes. Hemos cambiado poco a poco, hemos construido oficinas nuevas, hemos ido remodelando poco a poco varios salones, porque este, este órgano de Estado es la casa del pueblo. Y cuando ustedes vienen aquí, está representado el país, es el país, es la imagen del país. Cambiamos todas esas sillas en las que ahora ustedes, amigos de la diáspora, que nos visitan en esta sesión plenaria, y de la cual tenemos el gusto que todas las sesiones plenarias, siempre nuestros amigos, hermanos de la diáspora, nos honran con su visita, y nos acompañan acá. Son sillas nuevas, porque me daba pena que se sentaran en las sillas que habían dejado. Todos esos ladrones, todos esos corruptos. Bueno, hasta ahí, ya de por sí, ya es, con eso ya es una arrastrada. Pero déjeme decirle que él seguía y seguía, duró como media hora, arrastrando a toda la oposición, con datos, con, o sea, con números, porque los números no mienten. Va a venir ahorita, y se acuerda que Marlene estaba diciendo de que tenían que bajar, que ustedes no gastaran tanto, y que no sé qué, que ya. Bueno, pues aquí les voy a explicar, con números, bien bonitos. Es que si eran unos grandes ladrones y sucios, porque sí, yo me recuerdo cómo estaba esa, ese, la asamblea. Yo me recuerdo, inclusive yo que escucho las, y traigo la serie de Prohibido Olvidar, veo como los micrófonos que grababan y se escuchan feo, y en los comentarios me ponen, mejor el audio, mejor el audio. No soy yo, así grababan ellos, con unos micrófonos feos. Ahora pues ya está, eso ha mejorado. Pero bueno, vamos a escuchar todo lo que cambió él ahí, todo lo bonito como se está viendo y que dice que le hace falta todavía, mucho. Pues sí, tienen que trabajar en lugares limpios, es nuestra imagen. Miren cómo va a contestar y va a seguir contestando aquí. ¿Y saben que todo eso lo hemos hecho con menos dinero de lo que ellos ocuparon? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Con qué solvencia hablan de una mala administración si hemos hecho más con menos dinero? Pero, aclaro, es que son cosas que nunca lograron entender y nunca van a lograr entender, porque no tienen capacidad de eso. Ustedes vienen aquí a pedir lo que no están dispuestos a darle al pueblo, y esa siempre ha sido la característica de ustedes. En el año 2021, cuando nosotros venimos acá, encontramos un presupuesto de 58.3 millones de dólares, el que dejaron aprobado los diputados anteriores, y que nosotros aquí en mayo, el primero de mayo del 2021, encontramos. Y con ese presupuesto nosotros trabajamos, y finalizamos y trabajamos los últimos ocho meses de ese año. Cuando a nosotros nos tocó aprobar el primer presupuesto, que fue en el 2022, en el 21 para el 2022, fue de 57.6. Agarren calculadora. 58.3 menos 57.6. Y la palabra clave es menos. El siguiente presupuesto lo manejamos con la misma cantidad, o sea, menos de lo que ellos nos habían dejado. Y para este año, nosotros hemos aprobado un presupuesto para esta asamblea legislativa, en que dijeron que dan bonos, que remodelamos, que cambian piso, que aumentan, que la alfombra, que el café, que el no sé qué, que el no sé cuánto, con menos dinero. Y para este año, nosotros hemos aprobado, estamos proponiendo para aprobación de ustedes, colegas diputados, 54.1 millón de dólares. Y dejamos proyectados para los siguientes dos años, para el 25 y para el 26 una reducción todavía más, que llega a los 52.6 millones de dólares. Es que tienen razón. Los dipurratas nunca han entendido de qué se trata esto. Los dipurratas dicen, nunca han entendido de lo que se trata esto, vaya. Cuando ellos llegaron 58.3, con eso trabajaron, después lo bajaron a 57.6, que eso da como a 700 mil dólares menos. Luego lo dejaron así y arreglaron todo lo que tenían que arreglar. Y luego para esta vez lo están bajando a 54.1, que son 4 millones 200 mil dólares menos. Y para los siguientes dos años lo han dejado presupuestado para que sea 52.6, que son 5 millones 700 mil dólares menos. Si es que son dipurratas, pero ellos hablan y agarran el micrófono para que la gente les crea, que siguen aumentando los gastos, que lejos de bajarlos han aumentado los gastos los diputados. Ahí están los números. Son mentirosos. Sigamos escuchando esta arrastrada que me la están pegando. Hemos aprobado alrededor de 909 leyes. Y usted sabe, pueblo salvadoreño, que de esas 909 leyes, de las que el pueblo salvadoreño está contento, de las que se está gozando del 97% de apoyo y de aprobación y de que están listas para ir a confirmar eso el 4 de febrero del 2024 con toda seguridad. La oposición a lo mejor ha votado en una o dos de estas. Aquí hay diputados y diputadas que hablan de trabajo y que hacen esto y que hacen lo otro. Yo tengo datos aquí que hay diputadas que de 50 comisiones han venido solamente a 26. Y entonces, ¿cómo hacemos? O sea que ustedes lo que quieren es que nosotros trabajemos al ritmo de ustedes. O sea que la propuesta de ustedes es que nosotros sigamos administrando este órgano de Estado tal como lo venían administrando los años anteriores. O sea que ustedes lo que nos están proponiendo y le están proponiendo al pueblo salvadoreño es que continuemos con la forma de hacer política como lo hacían ustedes. La respuesta de nosotros es no, no lo vamos a hacer. Si ahora la agenda de este día si no van a votar, hombre, ¿cómo que...? Si ese no es cuento nuevo si ya sabemos que no van a votar ¡No voten! Gracias a Dios y al pueblo salvadoreño este país no los necesita ¡Entiendan! Para este entonces dicen las malas lenguas en el Twitter que ya habían visto al diputado que iba a haber perdido buscando la parada bien perdido en que andaba ya había salido huyendo porque dijo ¡No hombre, de aquí no salgo vivo! ¡Qué ahuevada! No los necesitamos, la verdad. No es que no se necesitan. Más de 900 leyes y en unas dos o tres. Y luego lo que dijo de las comisiones yo las veo siempre. No llegan, no llegan a trabajar y llegan a criticar. No trabajan en un salario perdido. Pero ya nos vamos a dar cuenta cuántos empleados tienen estos muchachos y reclaman que quieren austeros dijo la palabra Marlene Fune. y tiene hasta como siete empleados. Vamos a ver, escuchamos. Y esos showsitos en donde ¡Ay, es que yo no tengo información! ¡Ay, es que yo no sé cómo! ¡Ay, es que yo! ¿Cómo que soy? ¿Cómo que soy su tata para estarles explicando? Palabra por palabra Vayan a la comisión, hombre. Más de dos meses estuvo esta comisión de Hacienda. Más de dos meses transmitiendo en los canales legislativos el pueblo salvadoreño acompañándonos cuando cada uno de los funcionarios, ministros vinieron aquí y representantes de órganos de Estado vinieron aquí a exponer y a explicar el presupuesto. Si ustedes no lo entendieron métanse a YouTube y bájenlo y ahí lo... Pero no vengan aquí a decir de que ¡Ay, es que fíjense que el acceso a la información! ¿Y qué es lo que quieren? Que estemos pendientes y que les digamos ¡Mire, le falta algo que entender! Hay algo que usted no ha comprendido. Nosotros no estamos para eso. Aquí, en esta discusión, una diputada habló claramente de que había que renunciar a los privilegios y que había que... Pero, ¿cuáles son los privilegios? Como lo dijeron los diputados, ¿será que le llama privilegio a eso que ustedes están ocupando? Porque si queremos hablar... Porque yo les estoy hablando con números. La reducción del presupuesto de este órgano de Estado es una realidad. Ahí están. ¿Les gustan los números? Ahí están los números. Y los números no mienten. Ah, pero la oposición quiere que nosotros manejemos el presupuesto como ellos dicen. Como dicen allá en la calle, ¿verdad? Y el estadio les dice ¡No! Por no decir otra cosa. ¡No! Mientras nosotros estemos en esta asamblea legislativa, no se va a volver a trabajar de la forma en la que venían trabajando lo que ustedes representan. Esa corrupción, esa incapacidad, esa cobardía en la que tenían sumergido a este órgano de Estado. Nosotros vamos a seguir adelante. Nosotros vamos a continuar con esta manera de trabajar y será el pueblo salvadoreño y solamente el pueblo salvadoreño el que juzgue nuestro trabajo. El que juzgue los resultados de este trabajo. ¿Saben cuánto equipo tiene la fracción de arena? 97 97 empleados tienen la fracción de arena para 11 diputados porque 13 les corrieron para venir a decir no 900 veces. ¿Saben cuánto tiene el FMLN? el FMLN 1 y el FMLN 2 que son las dos fracciones del FMLN 53 ¿Por qué no hablan de eso? Saquen los promedios ¿Por qué no hablan de eso pues? El grupo parlament perdón el partido vamos tiene siete ¿Cómo hacemos pues? ¿Cómo es? Lo que ustedes hacen no lo puede hacer nadie o ¿cómo es? Pues explíquenle al pueblo hombre es que de repente se vuelven hacer averigües si quieres saber cuándo tenemos nosotros averigües si ya le dije yo no soy su tata para estarle explicando que yo no soy su tata o sea todavía le pregunto ya tienen el cinismo de que está viendo que los está haciendo pedazos todavía saca la mano unas pataletas de ahogado ¿y cuántos tienen en la idea? Pues averigüe yo no soy su tata miren 97 empleados eso quiere decir que vienen teniendo como 8 los de arena 8 empleados por diputado y los de arena también ¿no? los de LFMLN perdón andan como por 12 empleados 12 y vamos yo creo que solo está la de Ortiz tiene 7 empleados y por ahí salió diciendo en un video Marlene Funes que hay tengo como 7 empleados que si ya se los he subido pues se los voy a dejar aquí en los comentarios tiene un doctor dice pues no se acuerdan ni los nombres de los empleados de ella increíble sigamos escuchando a ver cómo termina esto esto ya cambió entiendan hombre tanto que les ha costado entender saquen el promedio porque ya van a sacar lo que tienen ojalá que lo hagan porque ya los pusimos a trabajar a que hagan algo por este país entonces ahorita lo que yo les sugiero que lo hagan rápido que lo pongan ya en las redes sociales y pendientes todos que saquen el número que el partido Nuevas Ideas tiene contratado aquí y ustedes pueblo salvadoreño saquen el promedio de cada uno de ustedes el promedio del FMLN son 13 empleados por diputado saquen el promedio de Nuevas Ideas y lo publican por favor por favor hacen el gran show para decir es que nosotros no vamos a votar ah vaya que gran cosa que gran noticia la que nos están dando que no van a votar de verdad que como decía anteriormente gracias a Dios gracias al pueblo salvadoreño a ese pueblo salvadoreño que está acá en este país y al pueblo salvadoreño que los gobiernos que estos diputados representan todavía esos salvadoreños que expulsó este país están claros de cuáles han sido los cambios que se han dado y al final como yo siempre he dicho si aquí la cosa es clara si aquí no hay que estarse complicando con tanto nosotros pues es algo público y es algo obvio la mayoría de los que estamos acá y también el candidato presidente de la república Nayib Bukele que va a elecciones el 4 de febrero del 2024 es bien sencilla la decisión que se tiene que tomar es muy muy sencilla el pueblo salvadoreño tiene dos opciones regresar al pasado o continuar con lo que se inició a partir del 2019 simple no hay mucho por donde perderse bueno ahí está ya nosotros sabemos de dónde viene esta gente se ponen a hablar y hablar a mentir y a mentir y a mentir y ahí les pelaron la cara ay que gastan más y que no hacen aquí que no son austeros en la palabra que ella ocupó pues mire y que pues que pueden decir si los números ahí están y cuando dicen que las cifras están escondidas que no las podemos ver ahí están dos meses duró esa comisión de hacienda a dónde se van a ir los dineros a qué diferentes carteras del estado no llegaron entonces les toca pues que les peguen por ladrones mentirosos sinvergüenza y corruptos yo me voy a despedir si te ha gustado dale like a este video compártelo y comenta aquí qué opinas de la oposición nos vemos hasta el próximo video gracias gracias